Nadie debe pasar sobre los derechos de los mexicanos. El Senado de la República acordó por unanimidad reformas históricas que obligan a las autoridades a promover, respetar y garantizar nuestros derechos humanos. Quien los viole será sancionado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ahora está facultada para investigar y denunciar. Así construiremos el futuro que todos queremos. Cámara de Senadores, 61ª Legislatura, responsabilidad, trabajo, acuerdos.